Sí, saludo Estoy aquí tratando de hacer las petrugas que ya que él no hacía De con Erico, saludo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Porque como estoy empezando bien Ignacio Pajara me quedaba más healthy Y me iba a hacerme las petrugas que no hacía Y a Ignacio me lo puse No, están crudas Ahí está Missy preguntando ¿Cómo es que quiero hacer las petrugas? Ahí sí está ahí Sí está por ahí Así que nada, bueno Ya voy a cortar el live porque era rapidito El live rapidito Para decirle lo del café de Michy Esto Y lo de las brochas de Yesa Eli Sí, no, no, no Esta gente, esta es otra cosa Aquí está La medaza La medaza para la casa de Todos los fans Y la gente linda de Chile Venezuela Colombia España Mira, mira Michy Esto Y nada Eso es lo que yo aquí estoy haciendo Unos tostoncitos Sojeta por ahí también Sí está Soji y Michy No, Sojeta hace rato también Venezuela, qué chévere Venezuela Sí, están los de Venezuela Chile, Colombia Por ahí mi de Ecuador Toda la gente linda Toda la gente linda de Latinoamérica Qué chévere Digo también Ahí de España Me están escribiendo de España Esto Así que nada Recuerden que ahora Vamos para Chuli Bueno, vamos Yo me incluido, ¿verdad? Argentina Argentina Sí Qué linda Argentina Vamos para Chuli Están invitados Todos ustedes Que quieran darse cita A los últimos conciertos De D-Y México, por ahí Nos invitamos Sí Uy, yo creo que me está saliendo La pechuga Yo creo que me está saliendo La pechuga Esto Así que están todos invitados México, qué bonito Saludos Bueno, te dejo con tu gente ahí No, ¿qué harías hablando con ellos? RD Ah, RD Así que nada Vamos a Pero tú estás a dieta con Yo lo dije Me quiero que yo no es con calma Los amarillos son fritos Porque no me los puedo comer El vino Ay, ok Esa dieta Pero eh, mi carne es también Yo reí Papá, porque tú Sabes Que pueden hacer Las caparneas Y acá Con mi labora Esto es una mica No, esto vegetariana Pregana Yo no Yo voy Poco a poco Que a mí no me vea Perú Qué rico El lomito Ay, qué rico El lomito Costa Rica Guatemala Saludos Gente buena Oye, saludo a todos ustedes Mano, ustedes son gente chévere Siento Bueno Ya lo he escuchado No lo vieron Pero lo he escuchado Ese es tu live Baby Ese es tu live No, está bien Mejor que sí Vamos a comer Esto Y nada Los dejo Este es un ratito Para compartir con ustedes Así que Vaya Todos los que se conectaron Michi Consíguete a Jacqueline Para ver cómo se hacen las pechugas Vale